y aquí venden bueno aquí dijo que se llama artesanía así que va a ver de todo miren ve hasta gabachas delantares chanclas camisas de bukele ya están todas miren ve si hay chuladas no se ha de cuál escoger miren ve hasta la piedrita moler juzucos tortugas burros miren ve qué bonito esos cucharones de colotillo camisas de bukele hay un montón salvadoreña los tamales ese vale veinticinco miren chanclita veinticinco es que precioso y aquí estoy